Pues banda, como todos los domingos estamos haciendo senderismo, obvio nos llevamos a los peros y casi todo se trata de ellos, definitivamente ellos son los más contentos aquí. Ya saben, yo haciendo mis tomas en la sombra, cuando de pronto, sorpresivamente, mi novio me dice, a ver, mira tu sombra, y moles que me da un beso. Todavía me hace mariposas en la panza, jajajaja, y a propósito se quedaron ahí volando en el cerro. Y a propósito de volar, Tuara es la que siempre anda volando, esta perrita tiene demasiada energía, siempre está corriendo a nuestro alrededor, además de que lo hace a ultra velocidad. Y trata de provocar a las otras perritas, no Naishiba, las topea para que la correteen, pero estas no le aguantan el paso. Entonces yo tuve que entrarle al relevo y entonces me puse a correr como en los viejos tiempos, poquito, unos 5 minutos nada más para calentar. E ir aflojando porque ya estoy en cuenta regresiva para empezar a entrenar la corrida de nuevo. Andando en esos trotes nos dimos cuenta, o más bien llegamos a un lugar en donde ya estaba quemado. Al parecer fue un atentado terrorista porque encontré manchas quemadas, aisladas y separadas de otras, quiere decir que no hubo continuidad, independientemente de que en las veredas se corta el fuego porque no hay manera de que se siga propagando porque ahí no hay hierba. Pero basado en mi experiencia de piromaniaco cuando era niño, sé que fue alguien que lo prendió a propósito, por como está distribuido el fuego. Se quemaron los árboles, es probable que este árbol grande si sobreviva, porque nada más se le quema un tantito por fuera y no se muere todo el árbol. De hecho se alcanza a apreciar como están las cenizas impregnadas en el tronco y como estas son menos concentradas conforme va ganando altura. Y de hecho aquí nos damos una idea de hasta donde llegaron las flamas. Este árbol no morirá, pero este no corrió con tanta suerte, es tan delgado que este si se quemó hasta su centro, es decir hasta su centro vital, no va a retoñar este árbol ya murió. E incluso las plantas que no recibieron el fuego de manera directa, también pueden llegar a morir ya que les llega un calor excesivo. Como es el caso de estos pequeños magueyes que de manera directa no les dio el fuego, pero el aire extremadamente caliente de su alrededor por el incendio colectivo, los deshidrata a un punto en que ya no se recuperan. Con este entorno apocalíptico aprovechamos para lanzar la piedra y hacer el efecto tipo corre caminos. Mientras la piedra va avanzando se ve la estela de humo que va dejando a su paso en las cenizas. Eso lo hacemos desde que éramos niños, eso se puede apreciar recién quemado el cerro, pero obviamente no vas a quemar un cerro para poderlo hacer. Esperemos que para la próxima vez que vengamos no se haya quemado más. Y de hecho vamos a estar pendientes porque ya me ha tocado ir a pagar de emergencia este lugar, ya saben nos gusta la adrenalina. Y también los tacos. Y de hecho vamos a ir al cerro con los perros a hacer el senderismo, es justo unos taquitos. Arre, buen provecho.